Dos hermanos, un pensamiento. No tenemos más que nuestras vidas, avaladas con la honradez de una obra inmensa que realizar. Como ofrenda, la hemos depositado en los brazos de la Revolución Cubana. 13 de agosto de 1957. Son cobardemente avaleados en Pinar del Río, Luis y Sergio Saíz Montes de Oca. ¡Gracias!